10 para Sergio Sanders, 9 y medio para Matías Franco, 88 para Sanders, 86 y medio para Franco. Una diferencia importante cuando la pelea tan solo le quedan 3 minutos. Es irregular, ha sido intermitente esta noche Sergio Sanders. Por momentos ha tenido asaltos maravillosos, con contundencia, con mucha capacidad para cambiar el ritmo. Y por momentos le ha dado la oportunidad al juvenil Matías Franco de crecer y progresar dentro de la pelea. Numéricamente está a favor el pupilo de Carmelo Cuello, pero todavía la historia no ha terminado. Décimo y último round. Último round, mis amigos. Este es el reconocimiento del estadio para Sergio Sanders. Pantalón blanco, Matías Franco, el hombre del pantalón azul. Este round vale doble. El punto será de oro. Sergio Sanders. Pantalón blanco, Matías Franco, con el azul. Necesita el descuento, necesita el round Franco. Él lo sabe. Va a buscar la ley del golpe por golpe. Vamos a ver si lo puede prender en contra Sergio Sanders. Parece abocado a ello. Le está trabando Sanders. El pupilo de Cuello y Martínez. Tiro bueno arriba de Franco. Veremos si puede ahogar a Sanders en el round final. Comprendió el final Matías Franco. Sabe que tiene que salir a buscar la pelea. Tiene un boxeo bonito Sanders. Al que tendrá que darle el complemento del estallido y la explosión. Ese boxeo bonito que no le sirvió cuando quiso conquistar el título argentino mediano juniors ante Ulises López. Cabeza a cabeza, cabeza a cabeza, infighting del último round. Le cuesta sostenerlo a Sanders. Nervioso Matías Franco, el novato. No puede romper la reacción del porteño. Que lo va a meter en cuerdas. Le pide la esquina movilidad. Abrir el rey a Sergio Sanders. Que tira buenos ganchos abajo sobre Franco. Quiere sacar a ritmo de 1-2. Sanders sin embargo un cuerda se queda y va Franco. Viene y va mis amigos. El cambio final. 38-37-36. Se va en el ring de la FAV. Está buscando el último golpe Franco. No lo encuentra. Toca y se va a Sanders. Muy buen cierre de Sergio Sanders. Justificando la victoria esta noche en la FAV. Ha tenido una diferencia básica en el bailoteo y en las piernas. Para desubicar a Franco. Se va el match mis amigos. 5-4. Los va mirando Baez. Le vamos buscando la cabana alto. Terminó, 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 terminó. Boxearon los 10 rounds. Este, el porteño Sergio Sanders. Que ahora sonríe. Después de aquellas dos últimas desafortunadas peleas. En donde Cortes lo alejaron de la victoria. Cumplió como fondista, pero alcanza por el resultado de Matías Franco. Habrá tarjeta, comentario final y respuesta a los acertijos que dejó el match por parte de Sergio Charito. Y la tarjeta indica que la última vuelta también fue para Sergio Sanders en la consideración de boxeo de primera. 10 para el pupilo de Carmelo Cuello. 9 para Matías Franco. La tarjeta final marca 98 para Sanders. 95 y medio para Matías Franco. Muy bueno lo que propuso el pupilo de Carmelo Cuello en los tres minutos finales de la pelea. No salió a especular, sino que salió a boxear con muchísima inteligencia. Aprovechando la desesperación del pupilo de Eugenio Godoy, de Matías Franco. Que sabía la necesidad de salir a buscar la definición porque estaba lejos en los números. Sabía que Sanders había tenido un promedio muy importante en el correr del combate. Aquí vemos la tarjeta que marca 98 para Sanders. 95 y medio para Matías Franco. Un buen resultado, si así lo entienden los jurados, para Sergio Sanders. Porque sale de perdedor, recordemos que viene de perder antes del límite, con Ulises López. Estando en juego el título argentino Super Welter. Y con Fernando Pereira en la provincia de Córdoba. Santibáñez, el fallo del match. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Ramón Cerdán. 99 puntos para Sanders. 93 puntos y medio para Franco. Ganador Sanders. Tarjeta del señor Carlos Escarilli. 95 puntos para Sanders. 95 puntos para Franco. Empate. Tarjeta del señor Héctor Primerano. 98 puntos y medio para Sanders. 94 puntos para Franco. Ganador por puntos en fallo mayoritario. Sergio José Sander. Sergio Sander, Sergio Sander. El porteño mete en fallo mayoritario. Puntos 10, puntos 10. Sobre Matías. Sobre Matías Franco, que se probó como fondista. Lo intentó, pero no pudo sacar el resultado. Sander, puntos 10, 2 y medio. En la tarjeta de Charito, la de boxeo de primera. Y su comentario final. 98 Sanders, 95 y medio Matías Franco. Un combate que seguramente en el futuro le servirá muchísimo a Matías Franco. A pesar de que en este momento debe estar más que triste porque suma su segunda derrota en el campo como profesional. La alegría de Sergio Sander que debe reacomodar su carrera en el campo rentado. Ha conseguido la victoria número 17. El pupilo de Carmelo Cuello para festejarlo de esta manera con su gente. Bien amigos, nos vamos. Será una semana fantástica. El tren de boxeo de primera para el jueves en Moreno. El sábado desde Alemania. Y el domingo en Subte. Volvemos a la Fab. Con todo y a fondo. En la temporada número 17. En la pantalla de la T. Chao amigos. Y hasta el jueves.